Yo quiero verte una vez más, una sola vez, te quiero decir que ya no podré vivir sin tu amor Amor, 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 y no verte nunca, en mi corazón ya nunca más tendré, no tendré, no sé mi querer, mi querer Al ver lluvia, recuerdo tu cantar, tu forma de llorar Al ver lluvia, recuerdo tu cantar, tu forma de llorar No sé por qué te conocí, el mundo te ofrecí, y tú sin pensar me hiciste creer en ti Y por ti, por ti, por ti, por ti, he sufrido tanto, 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 que mi alma no quiere volver Al ver lluvia, recuerdo tu cantar, tu forma de llorar Al ver lluvia, recuerdo tu cantar, tu forma de llorar Ahora dices que te vas, te vas de mí, y no te detendré, te alejarás Y sé que al partir, mi vida te llevarás Y serás, será, 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 será para siempre Y yo siempre, 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 siempre En mi corazón, mi corazón Al ver lluvia, recuerdo tu cantar, tu forma de llorar Al ver lluvia, recuerdo tu cantar, tu forma de llorar No, 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 no te olvidaré Ayer, yo viento, me voy a dejar Ayer, yo viento, me voy a dejar